Hola que tal mi gente, bienvenidos a Dasheneco Show Le voy a dejar un video de Darell donde arremete contra el chombo Mi gente, la cosa se puso feísima Y es que el cantante de reggaetón urbano Darell, puertorriqueño Llamó a increpar al chombo y a decirle al chombo Que se retracte de lo que dijo del reggaetón Mira, aquí está el que dijo que el reggaetón se murió papi No, no Yo no te puedo hablar que Dios es el más que ese de reggaetón Porque mañana salen 50 cabrones a hablar mierda de mí Y yo no estoy en pesa mierda porque yo sí que estoy Tú te encojona rápido, tú eres de mecha corta este Darell O tienes dos opciones O hacer una canción de reggaetón conmigo o con nosotros O ya no digas más nada de reggaetón Que yo pida disculpas a quien Papi, el género completo porque tú has revolcado toda esta mierda chombo Y en verdad a lo mejor fue que tú te equivocaste y no lo supiste decir No te equivocaste No Darell, yo no sé Tú me estás llamando porque tú estás donde Molucco haciendo una entrevista Y entonces tú quieres que yo No te entiendo hermano No, para aclarar la cosa porque Molucco me llamó por la mañana Y me dijo Espera, espera Yo digo mi pensar que en verdad tú deberías de como que decir que fallaste ahí Porque en verdad reggaetón está vivo No, no, yo no fallé Ah pues entonces tú te vas hasta abajo con que reggaetón se murió Hermano Pues tú estás ready para la candela con todos esos body brother Porque yo ahí no voy a poder meterme tanto porque Tú estás, oye, 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 oye Tú estás hablando con una presión que tú no debes Ay Dios mío, está bien ¿Por qué tú quieres que me quite cantar brother? Estoy diciendo Oye lo que tú te embarcas mis palabras Ah, del viejo No del día de ahora Ah, ¿cómo que del viejo? ¿Cómo que no del día de ahora? No digas eso chombo